A la primera persona que me ayude a comprender, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. No me pido que las cosas te salgan siempre, pero en que yo estoy intentando de perderte un fin. A seguir, Alberto. No me pido lo que venía y sigo temiéndose, al menos tú lo sabías. Tal vez no te decía que las cosas no eran como parecían, pero a la primera persona que me ayude a caminar, y a su entregarle caricias que yo quería guardar. Yo no digo que sea fácil, pero mía, que si no eres la persona que soy el mar. No te guardo la mirada que me diste alguna vez, no te guardo las promesas, no te guardo el bebé. No te guardo mi piel, no te guardo mi piel, no te guardo mi piel. No te guardo mi piel, no te guardo mi piel, fue el bebé. ¡Suscríbete! Y ya no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera donde estar. A la primera pensada que me llegue a la verdad, pienso entregarle caricias que yo tenía. Y ya no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera donde estar. A la primera pensada que me llegue a la verdad, pienso entregarle mi tiempo, no puedo esperar más. Yo no te entiendo cuando me hablas, qué mala suerte, y tú dices que la vida tiene cosas así de fuerte. Yo te puedo contar cómo es en la cama por dentro, yo puedo decirte cuánto es que en verdad no puedo. Y es que amar en soledad es como un pozo sin tonto, donde no existe mi Dios, donde no existe enfermedad. Y es poco tan relativo, como que estamos aquí, no sabemos de razón, la mensaje va a vivir. Al menos tú lo sabías, al menos no te decías que las cosas no eran como parecían. Pero, a la primera pensada que me ayudé a caminar, en su entrega de caricias que yo tenía guardado. Y ya no digo que sea fácil, pero niña, es que cuando más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera pensada que me ayudé a caminar, en su entrega de caricias que yo tenía guardado. Y ya no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. Ni siquiera dónde estar. Camino, sin romponido. Ni siquiera dónde estar. Por abajo, por arriba, dime dónde me voy a estar. Ni siquiera dónde estar. Romero sin cesar, no sé dónde estar. Ni siquiera dónde estar. Tú eres la rueda. Llegó Michel, la buen nona. Chanda y Santi. ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!